Para nosotros fue ver un sauce de luna distinto al amanecer y se trabajó mucho, se está tratando de componer la situación, contra la naturaleza no se puede, pero bueno, esperemos que ya cambie un poco lo que está pronosticado, que también está una alerta meteorológica para 10 departamentos. Y ahora lo que nosotros no, fue lo que más nos perjudicó fue el viento. A las 2 y 30 de la mañana empezaron las ráfagas muy fuertes y al salir de recorrida tipo 6 y cuarto de la mañana era despedida de ver techos que habían volado 80 metros completos, árboles arrancados de raíz, antenas de dos radios de FM pero retorcidas y así, pero muchas cosas, postes de la luz, de la energía eléctrica, de la telefonía. La verdad que fue un panorama muy feo que tuvimos, pero bueno, durante el día fuimos mejorándole la situación a la gente, sobre todo con equipo de trabajo municipal, equipo de gestión, tratando de dar una mano. Bueno, primeramente con lo que tenemos a mano, que es tratar de no componer el techo de inmediato, sino buscar nylon blanco para que no les siga ingresando a las casas. Acá eran las 8 de la mañana, iban lloviendo 88 milímetros y después persistió la lluvia hasta cerca de las 6 de la tarde. Claro, claro. Alcidia, ¿tienen registro de cuántas viviendas, casas fueron dañadas, perjudicadas? Sí, alrededor de, entre 10 y 12 viviendas, con alguno, llega a 12 con dos timblados también que les levantó parte del techo. Bueno, tenemos parámetros de que haya tenido tanta magnitud la fuerza del viento. Hubo un antecedente que fue cuando voló lo que era el galpón del ferrocarril, que no existe más, y ese fue fuerte, pero este es de mucho más intensidad. ¿Qué pasó el CIDE con las familias de esas casas que tuvieron, sufrieron daños? Y esa familia, Mauricio, gracias a Dios, quedaron en su domicilio porque, como usted decía, tratamos de asistirla. Tuvimos que reponer colchones, por ejemplo, porque una vez que se mojan después ya no sirven, hasta mercadería, han perdido mercadería, seguramente muchos van a perder muebles también, y otras cosas que se tendrán que recuperar de forma particular, pero en lo básico el municipio puso todo el empeño para poder darle la contención y que puedan seguir viviendo en el mismo lugar. Teníamos programado igual una dependencia, una repartición municipal, si se quería dar para alguna persona, pero tampoco tuvimos anegamiento, gracias a Dios hicimos un relevamiento de las canalizaciones periféricas, donde pudimos darle salida rápida al agua y no se estancó en ningún punto de la ciudad, así que lo nuestro, el problema fue nada más que nada el viento. El viento, el viento, claro. Personas lesionadas no hay, ¿no? Y gracias a Dios no hay, por el horario que fue, dos de la mañana no andan ningún transeúntes, si hubiese sido una catástrofe. Imaginate que si habrá sido fuerte que a los pilares de construcción como se hacían tradicionalmente de ladrillos comunes, los cortaba por la mitad, les había cortado dos o tres. Había en la plaza central plantas de laucaria de 16, 18 años con unas raíces enormes, las levantó, las levantó el viento. Es algo que no pensamos nunca. También puede ser a raíz de que viene llovedor esta zona y está muy floja la tierra y por ahí semejante presión del viento no proporcionó resistencia a la raíz.